En otras informaciones, nuestras carreteras han sido escenario de varios accidentes fatales registrados en tan solo horas. En Carolina, una mujer que viajaba como pasajera en una motora falleció tras ser impactada por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga. De otra parte, en San Lorenzo, un hombre murió tras perder el control de su canam y en el interior se encontraron armas de fuego, mientras que en Bayamón una joven perdió la vida luego que otro vehículo la impactara. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con Caliester Toro y lo más reciente sobre el accidente fatal en el expreso Valdoriotti de Castro. Fue a eso de las 6 y 30 de la mañana que un vehículo impactó esta motora que viajaba por el expreso Román Valdoriotti de Castro en dirección a San Juan. Algún vehículo de color oscuro impacta al motociclista. El motociclista pierde control dominio de su motora impactando de lleno la parte posterior del vehículo de él. La motora se enciende en llamas cuando impacta, la persona cae en el pavimento, el pasajero de la motora lamentablemente pierde la vida en el acto. La víctima fatal fue identificada en la escena por familiares como Chira Maldonado Salgado, de 26 años. El conductor de la motocicleta es Misraín Parrilla Rodríguez. Este fue transportado a un hospital de la zona en condición crítica. Por la magnitud del impacto, la forma en que quedó, ella venía a exceso de velocidad. Trató de frenar, pero lamentablemente perdió el control completamente al motora. Los motoristas no utilizaban la indumentaria protectora requerida por ley. Parrilla Rodríguez posee licencia de conducir, pero la misma no cuenta con endoso para manejar motoras. Un testigo, quien es un oficial de seguridad, fue quien alertó a las autoridades. El señor lo que nos alega es que cuando siente el impacto y está mirando para el retrovisor, continúa hacia adelante, no le dio tiempo a detenerse a tiempo y viró el humanidad de los ángeles y se detuvo a la altura del mismo accidente, pero al otro lado contrario del tema. De manera responsable. Sí, él volvió a ir. Yo subo sus datos y está en el cuartel ahora mismo siendo entrevistado. La identificación oficial del vehículo implicado se procesó en horas de la tarde. Los vídeos de las cámaras de seguridad de negocios circundantes conformarán parte de la investigación. Para este proceso, el cuerpo de investigaciones criminales tomará jurisdicción del caso. El responsable podría exponerse a cargos graves. Si la persona venía bien por el camino, como podríamos decir, y no está bajo los efectos de alcohol, simplemente es un simple accidente, pues está lo que es la negligencia y está lo que es voluntario e involuntario. Eso del fiscal en este momento depende de las circunstancias que tenga de ese accidente, él va a determinar qué acción tomar o qué cargo proceder. Pero obviamente si marchas de la escena, estás dándole al fiscal todas las herramientas para que lo acuse por el delito grave, marcharte, porque crear la especulación de qué sucedió, venía bien, venía mal, deja un mundo de posibilidades. Si tiene información que ayude en la pesquisa, puede llamar de manera confidencial al 787-343-2020. Para Telenoticias, Caliester Toro.